buenos días buenas tardes buenas noches amiguitos de la internet qué tal han estado cómo los trata está pues bonita horrible 40 ya aprendieron un nuevo idioma ya saben cocinar tejer qué sé yo ya leyeron un libro ya terminaron ese videojuego que tanto trabajo les ha estado costando ya vieron esa película de culto que no han querido ver porque está súper aburridísima pero tienes que ver porque todo el mundo ya la vio igual y ni la vas a disfrutar pero uta ya tuviese que haberla visto hombre como cuando me puse a ver drácula la adaptación de francis ford coppola qué película tan aburrida recuerdo que en ese momento no la disfruté por completo pero bueno al menos la vi y bueno la vi y ya ahora otra cosa muy distinta cuando leí el libro muy buen libro muy bonito muy entretenido este me agradó bastante la manera en la que narran toda esa historia y cuando volví a ver la película qué horrible adaptación jamás la adaptación va a ser mejor que un libro eso ya lo sabemos por cierto si vieron el desmadre que hizo netflix con su versión de drácula es un desmadre bien raro porque al final tratan de responder un what if un qué tal si drácula se hunde con todo y su barco antes de llegar a inglaterra entonces lo que hacen con esta versión de netflix trata es tratar de responder a esa pregunta en donde drácula se hunde se queda en el mar y se pone a dormir hasta que llega al futuro y entonces tenemos a drácula despierto en el futuro en el 2020 19 no recuerdo cuando salió esta esta versión pero pues hasta cierto punto la idea era interesante el problema es que no la explotaron por completo y la finalizan de manera muy abrupta no negaré que era un desmadre muy muy raro pero si me estaba gustando si me estaba agradando esa idea ese momento de ver a drácula qué es lo que hace en él pues en la vida moderna no y sería un desmadre bien extraño drácula en la vida moderna con abogados siendo demandado esté buscando un bienes raíces es que si me gustan puras pendejadas ahora bien la idea de lo que es este podcast es hablar de lo que son las películas de culto pero que en realidad te aburre es decir que chingón con las películas de culto no qué padre que hay gente que las admira que les gusta que pueda apreciar el séptimo arte de esa manera pero neta hay gente que las ve y dice que hueva no nunca les ha pasado que les hacen una recomendación de una película de culto que pues dicen que es lo mejor que debiste de haber visto que si te consideras cinéfilo ya debiste de pues saber experimentado por ti mismo los colores la actuación este la edición de esa película que a todo mundo le ha gustado en algún momento yo creo que ustedes también tuvieron esa pues duda ese deseo de convertirse en un cinéfilo que puede pues hacer eso y experimentar poder ver las demás películas para tener un repertorio amplio de lo que existe dentro del mundo y no está mal digo si tuvieses una guía de lo que deberías de ver al momento de disfrutar o de tratar de disfrutar de una de esas películas de culto pues yo creo que estaría muchísimo mejor yo creo que lo hice mal lo hice muy muy mal soy al final de cuentas ese cinéfilo frustrado esas películas de culto que recuerdo haber visto y que me aburrieron fueron por ejemplo metrópolis lo llegaron a ver una película muda alemana de un director llamado frist lang creo recuerdo muy bien de igual forma la medio vi la la recomendaron pero pues no la disfrute por completo yo creo que necesitaba un lugar hipster mamador para poder este comprender ese tipo de expresionismo alemán o algo así de hecho creo que es una película que puedes ver en youtube igual y le doy alguna otra oportunidad en algún momento cuando no tenga nada que hacer y quiera desperdiciar dos horas de mi vida recuerdo en algún momento haber visto ángel exterminador y si me gustó esa película para que vean y de hecho está padre para estos momentos de cuarentena o quizás no porque pues la idea de esta historia es que extrañamente no puedes salir de ese lugar en donde te encuentras y prácticamente lo que bien sabemos lo que pasa cuando te encuentras encerrado cuando te quedas encerrado con un número de personas en donde a veces hasta cierto punto es interesante la película un poquito aburrida tal vez pero bueno este yo creo que vale la pena vale bastante la pena no soy un experto en esto que pues se le conoce como cine de culto de hecho más que nada es mi pequeño paso fugaz y pues casi imperceptible en esto que al final de cuentas es analizar el tipo de película este y tratar de valorar la manera en la que fue filmada las decisiones del director este el guión los actores como se maneja pues toda esta historia cualquier tipo de historia de hecho prácticamente no al final de cuentas cuando tratas de ver cualquier tipo de cine pues lo importante es que puedas comprender todo lo que estás viendo recomiéndeme ese cine de arte que ustedes han visto y que se han quedado dormidos no más no han pasado ni 10 minutos créanme ese cine vale la pena oigan con la pena pero ya me tengo que ir el internet se está acabando se me está haciendo tarde y mis horas de sueño se van agotando cada vez más y más pues igual si han visto no sé cine chingón de arte bonito esos que pues pensaron que se iban a aburrir pero no se aburrieron igual compártenlo estaría estaría bien tener algo que ver en esta cuarentena bueno yo me retiro nos leemos ahí después minuaz y y y y y